Martita, ¿te has sentido poco suficiente en algo? Sí, cómo no. ¿Con alguien o para algo? Sí, por supuesto que sí. Sí, ha habido muchos momentos diferentes en la vida que me he sentido así. Uno de ellos lo comenté contigo cuando me entrevistaste, donde me acababa de separar y me sentía una piltrafa. O sea, mal, de verdad, como que ni con ganas de trabajar, ni con ganas de salir, ni con ganas de conocer a nadie. Me veía en el espejo y decía, ay, qué mal me veo. O sea, como que estaba en el caño, sí, sinceramente sí. ¿Tú, Jordi? Sí, fíjate que también varias veces, muchas más de las que yo creo que la gente se imagina, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos, yo que doy conferencias motivacionales y así, piensas que una persona que da una conferencia siempre tiene la autoestima arriba y siempre está seguro o segura, y pues no, es así, ¿no? Y al igual, como cualquier persona, tienes momentos difíciles. Y sí, yo también creo que de las cosas que más me han bajoneado, más que en el trabajo, porque en el trabajo sí me he sentido poco suficiente alguna vez, pero menos, más en las relaciones, más en las relaciones como persona, más cuando tienes una mala experiencia, más cuando alguien, por ejemplo, te deja, y estoy haciendo comillas, la gente que me está viendo en YouTube o que nos está viendo en YouTube, te deja, y en realidad no es que te deje, pero tú te sientes dejado y te empiezas a valorar, o más bien te empiezas a calificar con el valor que te dio la otra persona y ese valor se lo crees en lugar de ver el tuyo. Entonces, híjoles, estarte midiendo por lo que otra persona dice, sí tengo que aceptarlo, que en algunos momentos lo he hecho y me ha mandado también a la lona así de llorar, o sea, de llorar real. Sí, de llorar real, real, y por eso decidimos hacer este episodio, porque muchos muchólogos y muchólogas nos preguntan mucho y nos dicen muy seguido, por favor, hagan un episodio del amor propio. Exactamente. Entonces, estamos súper felices porque vamos a compartir cosas muy, muy interesantes para poder subir esa autoestima, ese amor propio y otras cosas que van a escuchar en este episodio. Entonces, ¿arrancamos? Arrancamos. Hola, muchólogos y muchólogas, ¿cómo están? Yo soy Jordi Rosado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta, Marto Higaredo, y les mando muchos saludos a todos. Estamos transmitiendo nuestro nuevo episodio de amor propio aquí en De Todo Mucho, este podcast tan querido. Y estamos en una nueva casa, en una nueva casa que es Pitaya. Estamos muy felices de ser parte ahora de esta organización. Y les saludamos a toda la gente de México, por supuesto, Centroamérica, Sudamérica, y a toda la gente ahora de Estados Unidos que nos están escuchando tanto, tanto, Marta. Sí, hay un grupo muy grande de muchólogos y muchólogas que están en Estados Unidos y que nos da muchísimo gusto poder llegar a ustedes gracias a Pitaya. Y, pues, bueno, quiero arrancar, Jordi, con este tema, justamente del amor propio. Porque como tú y yo comentábamos antes de empezar esto, tú estuviste en algún momento en la lona, como decimos, ¿no? Yo estuve en un momento en el caño, como lo dije y como lo describí. Este, y hay ciertas maneras que uno puede hacerle, porque te pueden pasar muchas cosas. Te puede haber dejado una pareja. Este, puedes haber sido víctima de un engaño. Este, puedes haber estado en una relación donde hubo abuso emocional. Puedes haber estado, o incluso tú, puedes ser la persona que mintió y que engañó y que eso todavía, pues, obviamente te afecta también a la autoestima. Y entonces dices, no, ya vi mi error. Ya vi lo que pasó. Me siento que no valgo mucho. ¿Cómo le hago para subir esa autoestima? Sí, es fuertísimo. Yo creo que, como decíamos al principio, todo el mundo nos ha pasado. Y ese amor propio que debemos detenernos a nosotros mismos, chistosamente, como que deberíamos de venir de fábrica, ¿no? Ya cableados con el amor propio, pero chistosamente no. O sea, no sé, bueno, no, más bien sí sé cuántas cosas pueden afectar en el transcurso, desde el nacimiento, desde el día uno, si te abrazaron, si no te abrazaron, si te quisieron, inclusive desde el día cero, desde si te deseaban o no te deseaban que nacieras. Hay tantos elementos de tantos, de diferentes ángulos de cómo se te va creando el amor que sí está bien, cabrón, después de darte cuenta que tienes 25, 28, 30, 35, y decir, ay, tengo que construirlo hoy, porque no antes, lamentablemente, nací sin esa garantía de fábrica, ¿no? Entonces, tienes que empezar a trabajar. Ahora, sin embargo, como siempre lo hemos dicho, Marta, y a todos los muchólogos y muchólogas, o sea, es tu responsabilidad trabajar de aquí adelante en ti, ¿no? No podemos engancharnos en, es que yo nací con tal bronca, con tal, no, pues bueno, broncas tenemos todos. El asunto es que eres una persona de pretextos o eres una persona de soluciones, eres una persona de culpas o eres una persona de acciones, ¿no? O eres una persona que te hablas a ti mismo negativamente, que si te equivocas dentro y por fuera estás diciéndote cada rato, ay, qué menso, ay, qué bruto, ay, qué tonta, o eres una persona que te echas porras internamente, que te levantas el ánimo. Todo eso depende muchísimo de qué tipo de amor tengas tú hacia ti mismo, porque el amor propio es la aceptación, es el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que puede ser apreciado por quienes nos rodean, ¿no, Jordi? Exactamente. Y saben que depende mucho de la voluntad para querernos. O sea, cuánto te quieres, cuánto te conoces, quién eres, cuánto te perdonas, cuánto te castigas. Somos bien duros con nosotros, somos, yo soy mi peor juez, ¿eh? O sea, yo soy terrible, terrible, terrible conmigo y tú también contigo. ¡Uf! Durísimo, durísimo. O sea, es como, es como, fíjate, esto del amor propio es muy interesante porque es como la relación que tienes contigo mismo, como si por dentro tuvieras otra persona, que son este único juez o varios jueces, que te están diciendo, esto estuvo mal, esto cómo puede ser, mira cómo te ves, mira acá, te estás haciendo esa dieta, ya la dejaste otra vez. Esas como personitas, esos diálogos que te hablan internamente, esa relación que tú tienes con ese diálogo interno hace que se te suba o se te baje ese amor propio. Entonces yo me he dado cuenta que cuando empiezo yo a hablarme más negativo, ¡bum! Se empieza a reflejar en mi vida personal, en la manera hasta a veces en cómo camino, Jordi, ¿no? Si te encorvas, ¿no? De cierta manera estás protegiéndote o algo estás escondiendo, en la manera en la que te mueves por el mundo, ¿no? Este, yo me acuerdo que tomé un curso donde decían, Marta, ponte tu capa, tu capa de superhéroe, ¿no? O sea, ¿cómo caminarías si tuvieras una capa de superhéroe? Ah, no, pues no caminaría encorvado, caminaría, ya sabes, como la mujer maravilla, ¿no? O sea, creo que esta parte que es difícil porque casi, casi no, Jordi, te tienes que estar cachando a cada rato qué te estás diciendo todo el tiempo, ¿no? Sí, completamente. Y sabes que ahorita dijiste algo, ahorita que hablaste de la dieta y tal, no sé, o sea, que lo mencionaste. Es muy chistoso porque nos queremos quedar bien con todos, menos con la mejor, la persona más importante que eres tú mismo. Ejemplo, a ver, muchólogos, muchólogas, escuchen esto. La dieta me parece muy claro. Tú agarras y dices, voy a hacer una dieta, órale, perfecto. Pero, o sea, no le quieres decir a los demás, porque sabes que si le dices a los demás, ya todos te van a estar checando. Si tú le dices a tu amiga, voy a dejar de fumar, voy a dejar el vape o el masking o lo que fumes, voy a dejar de comer o voy a hacer ejercicio. Si tú se lo dices a alguien más, o me comprometí un mes a hacer ejercicio, si tú lo dices, ya sabes que hay alguien que te está checando. Entonces, muchas veces prefieres no decirlo. Dices, bueno, pues arranco hoy. Por si fallo, no hay bronca. Nadie me está viendo, pero ¿qué crees? Te está viendo la persona más importante de todas, tú. Y entonces, cada vez que te fallas a ti, empieza a bajar tu credibilidad por ti misma o por ti mismo. Entonces, ¿tú crees que te haces un paro diciendo, ay, qué bueno que no le dije a mi amiga para que no me esté chingando? Y resulta que estás chingando a la persona más importante, porque la única que debes de confiar es en ti. Entonces, claro que tantas veces te haces, perdón, te fallas, que después ya no confías en ti. Y entonces, está bien difícil armar una estructura de un amor propio si todo el tiempo estás dejando de confiar en ti, estás mintiéndole a la persona más importante que eres tú. Sí, 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 que eres tú. Por eso yo hablaba un poquito de esta especie de pensar como si dentro de ti, además de ti, viviera otra persona, ¿no? Y entonces, esa persona o te está observando todo el tiempo, eres tú mismo, es tu parte más valiosa de ti, que te estás observando a ti mismo. A ese observador de ti mismo no lo vas a poder engañar. O sea, eso que decías tú, Jordi, no quieres decirle a los demás que vas a hacer una dieta. Ok, está bien, porque entonces fallas y no hay nadie a quien le tengas que decir, oye, hermano, hermana, tío, familia, esposo, te fallé. No, pero sí estás fallándole a esa persona más importante que eres tú mismo, quien hiciste ese compromiso. Lo mismo ocurre, y lo digo también porque a mí me pasó, Jordi, yo estuve, y tú lo sabes, en una relación que fue muy tóxica, súper tóxica. ¿Y qué hacía yo? Yo no contaba a nadie los problemas que estaba yo teniendo en casa. Todas las cosas que estaban sucediendo. Bueno, a ti te llegué a contar algunas, ¿no? Pero realmente fue como, porque te quiero muchísimo, te tengo mucha confianza, te conté, pero yo por proteger a la relación, entre comillas, realmente por proteger a la relación, no conté lo que me estaba pasando, ni a mis familiares, ni a mis amigos, ni a nadie. ¿Pero qué creen? Yo sabía lo que estaba pasando. Claro. Y entonces cada vez que yo no me defendía a mí misma, que yo no ponía mis límites sanos, me estaba fallando a mí misma y por lo tanto, mi relación conmigo misma se estaba haciendo cada vez más chiquita. O sea, mi autoestima iba bajando, iba bajando, iba bajando, porque otra vez yo no salía a defenderme. Entonces, es súper fuerte porque sí también tú como persona te puedes preguntar, a ver, ¿qué cosas no estoy contando y por qué no las estoy contando? Y si acaso contarlas me haría cambiar, me haría abrir los ojos, me haría salirme de esta relación. Pues a lo mejor si empiezas a contar esas cosas y sales de la relación, es porque vas a empezar a poder tener un poco más de amor propio. Y luego te escapas del verdadero amigo, de la verdadera amiga que te da el consejo que te tiene que dar, pero no quieres escuchar ese. Quieres escuchar el seguir, no, síguele ahí y tal. Y quien te dice, oye, estás muy mal, te están lastimando, o te están matando en ese trabajo, o tal, de repente es como, no, 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 no te quiero ir porque en realidad quiero seguirme mintiendo a mí mismo o a mí misma. Y entonces, y normalmente cuando te enoja, lo que te dice un amigo o una amiga y te alejas, es porque te está doliendo, porque sabes que es la verdad y porque un verdadero amigo dice la verdad. Entonces te empiezas a sesgar y te vas del otro lado. Yo les voy a platicar algo, por ejemplo, que a mí me pasaba mucho cuando, o sea, como mi principio de darme cuenta que tengo un amor, que tenía un amor propio bajo y que lo puedo tener en cualquier momento y que lo trabajo todo el tiempo. Me di cuenta que se me olvidó que me gustaba a mí. Me empecé a preocupar tanto por todos los demás. A ver, muchólogos, muchólogas, si a alguien le está pasando esto, levante la mano, el dedo, la nariz, la nalga, el hombro. ¿Cómo se levanta la nariz, Jordi? ¿Dónde? ¿Así? ¿Cómo se levanta la nariz? Como Michael Jackson la traía levantada todo el tiempo, ¿no? Oye, este, ¿sabes qué? Que me di cuenta que estaba yo tan dedicado a los demás que yo sabía qué le gustaba a mis amigos, que yo sabía qué le gustaba a mi jefe, que yo sabía, por supuesto, qué le gustaba a mi pareja, qué quería hacer, qué le fascinaba, pero me empecé a olvidar de mí. Entonces yo, mi pregunta es, ¿te acuerdas qué te gusta de ti? ¿Te acuerdas qué hacías sin que tuvieras que estar, sin que tuviera que ver a alguien más o algo más? Sino a ti, ¿qué te gustaba a ti o qué te gusta a ti en lo básico, en rough, como se dice, o en crudo, en raw, en crudo. O sea, ¿qué te gusta a ti? Porque de repente nos empezamos a dedicar tanto a todos los demás, a tus hijos, a tu esposo, a tu pareja, a tus papás, a todos, y se te olvida quién eres tú. Y entonces empiezas a ceder y a ceder y a ceder poder. Y de repente les digo, un buen inicio para saber qué tanto amor propio tienes es, pregúntate, ¿sabes lo que te gusta? ¿Te acuerdas lo que te gusta? ¿Lo haces constantemente? ¿Te pones sobre los demás o siempre los demás están sobre ti? Sí. Uy, hay tanta gente que creo que muchos muchólogos y muchólogas se van a identificar con esa parte. Yo misma, Jordi, yo misma me identifico con esa parte porque por muchos años de mi vida yo ponía siempre las necesidades de las demás personas antes que mis propias necesidades. Y también porque yo me costaba trabajo entender incluso qué era lo que yo necesitaba, ¿sabes? O sea, no pasaba yo tiempo conmigo misma, por ejemplo. Todo era o la familia o mi relación o el trabajo y no tenía un momentito para mí. Y a veces, no a veces, siempre, para subir tu autoestima y tu valor propio y tu amor propio, eso que dice Jordi, pregúntate y recuérdate qué es lo que te gusta hacer y hazlo. Haz algo para ti. O sea, algo que te sientas orgulloso, que te sientas contento. No importa qué sea. O sea, incluso si es, ah, hace mucho que no me voy un fin de semana o un lugar o caminar 25 minutos al día, que es algo que estás haciendo solamente por ti. Es algo muy bonito porque te puede hacer sentir como, ah, me apapache a mí misma. Me apapache a mí mismo. Y te vas a sentir bien. Y cuando lo empiezas a repetir el segundo día o el tercer día, o como aquella dieta, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esa dieta? ¿La estás haciendo para impresionar? ¿La estás haciendo para tu marido? ¿O la estás haciendo, sí, para tu marido, pero también por ti? Entonces, cada día que sigues esa dieta, cada día que escoges no la dona, pero que escoges entonces la ensalada, estás dándote un apapacho a ti misma, ¿no? Te estás diciendo, me estoy escogiendo a mí primero y mi bienestar primero antes que los demás. Y no es una cuestión egoísta, ¿verdad, Jordi? O sea, no es pensar, ah, me quiero yo más que a todo mundo. No, no, al contrario. Pero es que sí, tú tienes... Mira, a mí me encanta que yo a mi hija, Regina, siempre le pregunto, le digo, este, ¿cuánto me quieres? Y este, o sea, juego con ella, ¿no? Y me dice... Ah, no, siempre le digo, ¿a quién es la persona que más quieres? Yo jugando con mi hija. Y siempre me dice, tú siempre estarás en el segundo, porque yo tengo que estar en el primero. Me tengo que querer más a mí. Y yo, guau, le digo, te amo, porque me encanta cómo contesta. Y les voy a decir una cosa, ahorita lo que dijo Marta es real, o sea, es la primera manera de tener amor propio, si vamos a empezar a hablar de cómo empezar a solucionar, es conocerte, es saber qué piensas, es saber qué sientes, es saber qué deseas. Pero el problema es que, como muchas veces nos duele y no queremos enfrentarnos a nosotros mismos, porque tenemos cosas que tenemos que levantar, tenemos un regadero o problemas, entonces somos muy buenos algunos, bueno, hablo por mí, para empezar a inventar cosas. Siempre quiero hacer algo, siempre quiero estar con alguien, siempre quiero tener una actividad, porque no me gusta estar solo conmigo. Pero algún día me dieron un consejo que me encantó. Me dijeron, Jordi, ¿quieres una respuesta? ¿Está? El silencio es el mejor consejero. Deja de estar preguntándole a todo el mundo y comparando cosas de qué te dice, qué tal es. ¿Quieres resolver un problema en ti? Silencio, estate contigo, descansa, escúchate, piensa, inclusive escribe en una hoja, ¿qué siento? ¿Qué me encabrona? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da tristeza? ¿Por qué tengo tanto pavor de esto? ¿Por qué odio estar conmigo? ¿Por qué tal? O sea, el sábado pasado mi novia se fue a trabajar y yo me quedé sentado en Polanco, que jamás tengo un sábado así, pero me quedé, y le dije, quiero por favor que vengas. Me estoy tomando un café en la esquina de tu casa cuando acabas de trabajar y te quiero regalar algo. Y me dijo, órale, qué lindo, gracias. Entonces llegó y le dije, le compré una revista, yo me compré una, y le dije, te quiero regalar 30 minutos contigo. Tómate un café, no platiquemos, no hablemos porque a los dos no nos para la boca, y regálate 30 minutos contigo. Ve tu revista y cuando acabas de ver tu revista, quédate pensando, quédate viendo el parque, quédate tú y tómate el café. Y yo me voy a tomar el mío, y yo prometo no hablar tampoco. Yo voy a leer lo mío y yo voy a ver, y de hecho, siéntate del mismo lado que yo para que no nos estemos viendo en frente, nos estemos raros. O sea, ve hacia el parque, ve hacia lo que quieras, pero ese silencio te hace empezar a darte cuenta que te da miedo, que te preocupa, porque cuando hay tanto ruido afuera, es imposible escucharte a ti. Sí, guau, qué bonito, Jordi. Fíjate que se iba a decir qué romántico, pero no es romántico, es algo muy bonito lo que hiciste, muy real, muy, muy real para ella. Ahorita que estabas platicando esto, recordé otro momento en mi vida donde me sentí súper mal, donde en ese caso no tenía que ver con que me había separado de alguien por algo que alguien me había hecho. Sino yo tuve un novio al que quise muchísimo, que se llama Alex. Y a este novio que yo de verdad adoré muchísimo, viví yo un momento como de mucha inmadurez y le mentí. Y él me cachó en la mentira. Entonces, ¿qué pasó? Que como yo soy una persona que, pues no soy cínica, me considero una persona que tiene valores muy cimentados en mí que tienen que ver con la honestidad. Y como yo mentí, me sentí tan mal, Jordi, que se me súper bajó la autoestima. Porque yo había sido la persona que había hecho eso que no se debería de hacer. Y además fue muy vergonzoso. Entonces, yo sentía culpa, sentía vergüenza y sentía que no valía nada. Porque yo había sido la persona que había provocado o incitado la ruptura entre nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que me costó mucho trabajo salir de ahí. Porque de verdad, yo me sentía muy mal. Entonces, dije, a ver, ¿cómo le puedo hacer para hacer esto? Y tuve una plática muy bonita. Ya no me acuerdo con quién fue, sinceramente. Pero alguien me dijo, haz un compromiso contigo misma. Si tú fuiste o eres una persona que, por ejemplo, has dicho muchas mentiras y que sabes que está mal y que sientes esa culpa. Porque es bueno, la culpa a veces es buena, Jordi, también como para que uno se simbre y diga, este error no lo voy a volver a cometer. O sea, tampoco se trata de que te estaciones en la culpa por muchos meses y años. Pero sí que tengas un momento de, como se dice en inglés, como awareness, conciencia. O sea, de decir, uy, aquí la regué, aquí me equivoqué y se siente bien feo. ¿Por qué? Porque lastimé a las personas de mi alrededor. Ok. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo hice un compromiso conmigo misma de que cada vez que yo mi siguiente día iba a iniciar, ese día, no importa lo que pasara, yo iba a decir la verdad. Y entonces, cuando terminaba el día, yo me agarraba y me apapacheaba, o sea, literal, agarraba los brazos y me abrazaba y decía, muy bien, Martita, hoy fue un día más. ¿Sabes? Y entonces un segundo día. Y entonces un tercer día. Y entonces cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas, efectivamente, se te empieza a subir otra vez la autoestima porque vuelves a empezar a generar confianza en ti mismo o en ti misma. Y que también puede aplicar para lo que decíamos de la dieta, por ejemplo, o la gente que quiere empezar a hacer ejercicio o cualquier hábito que quieras generar, que sientes que no lo vas a poder hacer porque nomás no puedes. Si cada día te dices a ti mismo, hoy fue un día más y te llevas día por día y hoy lo logré, entonces en ese momento estás mejorando todo tu estima. Completamente. Y sabes que dijiste algo bien interesante. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos hecho algo mal. No todo el mundo lo acepta, pero sí todos nos hemos equivocado. O sea, no hay ser humano que no. Y a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y algo que yo aprendí que también es bien importante para tener amor propio es perdonarte. O sea, no solo perdonar a los demás, sino perdonarte a ti. Me equivoqué, mentí, engañé, quizá robé, tomé algo que no era mío, fui hipócrita, tal. Ey, eres persona, eres un ser humano con libre albedrío que nos dio Dios y eso nos diferencia de los animales. Entonces, es normal. O sea, el libre albedrío es hecho para equivocarse. Entonces, no te laceres y digas, es que me equivoqué. Sí, te equivocaste, pero ya lo aceptaste, ya me equivoqué, ya fue el error, ya para adelante. Ya mañana, como me encantó lo que dijiste, mañana ya me voy a dar ese abrazo. Y es porque luego, ya cuando uno pide un perdón, pues ya pediste perdón, ya la otra persona te acepta el perdón o no, la disculpa o no, pero el asunto es acéptate tú la tuya. O sea, es, ey, me equivoqué y es normal. Porque luego somos muy duros y entonces te empieza a pegar mucho en el amor propio y es, no, 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 todo mundo tiene errores, todo mundo nos equivocamos y vamos para adelante, no pasa nada. O sea, si no, si tú no te perdonas a ti, no hay manera de empezar a generar amor propio, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Oye, Jordi, aguántame tantito, Armando, porque hay como humo en la casa y quiero ver qué es. Espérame tantito, Jordi. Claro. ¿Qué pex? ¿Me escuchan ustedes? No, sí te escuchamos. No sé qué, no sé qué sea. O sea, huele mucho a quemado. Pero, pero no hay, o sea, no tengo ninguna vela prendida. No me ha llegado. No, ya abrí la puerta de afuera y no... A ver, a ver si no se va. Pues quién sabe qué sea, ¿eh? Ay, no, pues... Bueno, ya. Qué raro. Ok. Perdón, Jordi, perdón. No, 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 pero ¿cómo crees? O sea, al contrario. Pues hay que estar pendiente nada más. Sí. ¿No dejaste una plancha de pelo o nada de eso? No, ya, ya, este, ya la vi, ¿no? Está desconectada, todo está desconectado. Está rarísimo, pero se los juro, así pasó por la cámara, así, una especie como de... Y huele a quemado, pero no es nada de aquí. Ok, bueno, pues a ver. No será un espíritu y que en medio de este podcast nos estemos convirtiendo en lugar del amor propio y empiecen las broncas de que, pues es que tú eres muy sensible, ¿no? ¿No viste algo? No, o sea, te lo juro que algo, te lo juro que se vio como un humo que pasó, pero huele a quemado y ya busqué por todos lados y no es nada. No sé. No sé qué. ¿Estás en tu casa con Niki? No, estoy en Atlanta, en donde grabó mi serie. Bueno, pues la seguimos, ¿no? Seguimos, a ver qué. Ay, te veo con cara de asustada. No hay algo ahí. Es que es rarísimo, es que huele, huele a quemado y no hay nada que se esté quemando. A ver si no es mi computadora. ¿No tan espantado últimamente? No, 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 no. ¿Has visto cosas últimamente? No, no he visto nada últimamente, no. ¿Te da miedo estar sola ahí? Ahorita ya me dio miedo. ¿Quieres que me lance? Ay, sí, no. Bueno, ¿seguimos entonces? Sí, seguimos. Seguimos. Bueno, pues estábamos hablando después de esta pequeña pausa. Estábamos hablando del amor propio. Como ya escucharon, algo pasó en medio con Martita. Esperemos que todo esté bien. No se vaya a convertir en un episodio. El que era de amor propio y terminó de paranormal. No, esto sí, qué loco, ¿no? O sea, de verdad, te lo juro que se vio como un humo. De hecho, le quiero regresar al video de la otra cámara que está grabando a ver si se alcanza a ver. ¿Sabes que muchas veces las almas se ven así? ¿Sí? Cállate, Jordi, me va a dar miedo. Estoy yo solita aquí. No, no me hagas eso, Jordi. Oye, yo también. Ahorita se me viene armando y yo también me quedo solito. Sí, pero en tu casa no huele a quemado y no se ve un humo raro. Pues ya con lo que me sugestiono ahorita, capaz que veo, capaz que hasta el rato también la gente que está escuchando el podcast empieza a ver cosas. Sí, no, 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 Dios mío, no. Amor propio, amor propio, amor propio, amor propio. Ok, bueno. Ok, nos regresamos. Este episodio está muy extraño, señores. Bueno, amor propio. Oye, estábamos hablando, si ves otra cosa me dices a la mitad de... Sí, claro, claro. Claro. Oye. Estábamos hablando, justo estábamos hablando de la parte en donde... De perdonarte, ¿no? De perdonarte, de perdonarte, sí. O sea, ¿de qué sucede con la culpa? Porque sí es bueno escuchar a la culpa por un rato y porque también es bueno trascender esa culpa y convertirlo en sabiduría. Es eso, ¿no, Jordi? O sea, lo que estabas diciendo, somos humanos, estamos viviendo una experiencia, somos seres espirituales, yo pienso, que estamos viviendo una experiencia humana. Sí te equivocaste, sí estuvo muy feo, pero ¿qué pasa si entonces tomas la decisión consciente de no volverlo a hacer? ¿Qué pasa si tomas esa decisión consciente? Que cada día que va pasando, en donde tú honras esa decisión consciente, empieza a subir otra vez tu autoestima. ¿No, Jordi? Completamente de acuerdo. Y fíjate, otra cosa que creo que ayuda mucho con el amor propio es empezar a actuar en función de lo que necesitas, no nada más de los deseos, ¿no? Porque fíjate, amar como que no significa cumplir con los deseos del otro, sino facilitarte lo que necesitas. O sea, el amor hacia uno mismo funciona como desde ese mismo principio, es como, ¿qué necesitas tú? ¿Qué quieres ahorita? ¿Necesitas descansar? Descansa. ¿Necesitas comer bien? Come bien. ¿Necesitas decir que no a algo? Di que no. A mí hay algo que me enseñó Gaby Vargas cuando empezamos a escribir los libros, los de Kyubule, y me encantó porque ella me enseñó por primera vez lo que era ser asertivo. Y me dijo, Jordi, tendrías que ser más asertivo. Y le dije, estoy hablando de hace 18 años, le dije, no sé qué es ser asertivo. Me dijo, ser asertivo es decir lo que realmente quieres decir, sin lastimar a las demás personas, sin ser grosero, pero sin dejar de decir lo que realmente quieres decir. Entonces, tú cada vez que dices que sí a una cosa a la que no quieres ir, cada vez que te dicen, te van subiendo al carrito de esto, ay, no vamos a estar al carrito, sí, 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 y dices sí a todo, sí al trabajo de más, sí a ese compromiso que no quieres ir, sí a esa persona con la que no quieres andar posiblemente, sí, o sea, cada vez que estás diciendo un sí, te estás aminorando tú y te estás alejando de lo que realmente quieres tú. Entonces, me dijo, asertividad es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres tú sin ofender a la otra persona? Entonces, de repente, pero ¿cómo qué? Y me decía, pues, por ejemplo, si te invitan a una cena y vienes ayer, la semana pasada, estás muy cansado y es, oye, vamos a la cena y ahí luego te sientes comprometida o comprometido y empiezas a inventar mentiras y entonces ya una mentira lleva a otra mentira, es que no puedo porque tal y es como, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, te lo agradezco, pero estoy muy cansada, no puedo ir. O no necesito ir, estoy muy cansado, no puedo ir, pero claro, yo, por ejemplo, yo empecé a dejar de dar, mi querida Marta, explicaciones, porque yo a todo el mundo le daba explicaciones antes, ay, perdón, pero es que no puedo ir porque no sé qué tal, 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 Ay, perdón, ya me voy, ya me voy porque tal, 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 y de repente dije, ya me voy porque ya estoy cansado, porque ya dejé de estar aquí, porque ya me voy, porque ya me voy, porque estoy, porque, mira, alguna vez escuché una frase que es, cada no que le dices a alguien más, es un sí que te dices a ti, o sea, cada no que le dices a alguien que realmente quiere decir no, pero cuando estás cediendo todo el tiempo y siempre haciendo cosas que no quieres hacer, estás yendo contra la persona más importante que eres tú, que tal si te quieres quedar en tu casa acostada, o te quieres meter a la tina si es que tienes una tina, o te quieres tomar una copa de vino, una chela, un pulque, o te quieres dormir, pero ahí vas, y otra vez, entonces todo el tiempo está golpeando y madreando y madreando a tu amor propio, porque es, todos son más importantes que tú. Sí, cada vez que haces eso, tal cual, no estás, no estás escuchándote a ti mismo, y no significa que ahora, a partir de ahorita en adelante, le digas que no a todo, sino que tiene que ver también con conocerte, conocerte a ti mismo y decir, no, ¿sabes qué? Este, sí, ya es la una de la mañana, y sí me quiero ir, y no, y como dice Jordi, no necesariamente tienes que, no, es que mira, porque mañana tengo trabajo, y entonces, no, bueno, buenas noches, me la pasé muy bien, muchas gracias, ¿no? O sea, como, este tipo de cosas, disculparse mucho, si todo el tiempo te estás disculpe, 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 eso habla de que no tienes un gran amor propio, quizás puede convenir cambiar el disculparte a cada rato, por ejemplo, ¿no? Supongamos que llegaste tarde, una persona que tiene un poco más de amor propio, yo, en primera no llega tarde, ¿no? Pero bueno, supongamos que llegaste tarde por una situación que te pasó, una persona que tiene un poquito más de amor propio, dice, muchísimas gracias por tu paciencia y por haberme esperado, ¿ok? En vez de, una disculpa o una disculpa, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, o sea, digo, estoy tomando un tema como muy exagerado, porque la verdad es que cada vez que yo, si yo he llegado tarde, yo sí digo, lo siento mucho, ¿no? Pero me refiero a que en general usar, ver en qué momentos y por qué te estás disculpando y qué tan frecuentemente te estás disculpando. Sí, siempre es perdón, perdón, perdón. Yo me caché también una vez, una época en mi vida que todo era perdón, 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 perdón. Y saben que lo que está diciendo Marta es bien interesante, muchólogos y muchólogas, porque es neurolingüística, o sea, está el PNL, la programación neurolingüística, lo que tú vas diciendo, vas programando en tu cerebro. Hemos hablado muchísimo de eso aquí en el podcast. O sea, si tú todo el tiempo te dices, perdón, 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 te estás siempre poniéndote abajo, discúlpame, la gente que dice, ay, qué bonita ropa, no, la encontré en promoción, ay, qué padre trabajo, ay, lo hicimos en equipo, ay, qué tal. Es como, ya date tu lugar, porque te estás programando, todo el tiempo te estás programando. Y es como, oye, ¿sabes a mí qué me pasaba antes, Marta? Qué chistoso. Luego la gente que trabajamos en esto, a veces tenemos muy poco amor propio en algunos momentos de la vida. Yo no sabía decir de nada. La gente me decía, oye, gracias por esto. No, gracias. Ay, Jordi, yo tampoco. Sí, no, gracias a ti. Yo en vez de eso, gracias a ti. Y a veces sí era algo donde efectivamente yo era la única persona que había aportado. Y aún así, yo decía, gracias a ti. Yo también. O sea, haz de cuenta, llega alguien y te, oye, Jordi, ¿me puedo tomar una foto? Claro. Se toman la foto, se van y le digo, gracias. Y ellos me dicen gracias y yo les digo, gracias. Digo, puede sonar muy lindo y no quiero que suene payaso, porque la verdad ni Marta ni yo, la verdad, sinceramente no lo somos. Pero a lo que voy es, no sabía decir de nada. Oye, felicidades, tal, tal, tal. Gracias, punto. O sea, oye, o sea, aceptar un cumplido. Aceptar algo que hiciste bien. Oye, oye, te dicen gracias de nada. Punto no. No, no fue nada. No, a huevo, sí fue algo, porque aquí estoy, porque yo he temprano, porque estoy pendiente. Tal, es como, oye, gracias, que gracias. No fue nada, no, no, sí es gracias. De nada. Con mucho gusto, puedo decir. Encantado, este, tal, pero no fue nada. Gracias. No, 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 no es para tanto. No, pues, toma tu lugar desde donde estás hablando. Claro, claro. Si alguien te está dando las gracias, es porque tienes que decirle, de nada, y punto, y aceptar, y seguir. Y otra cosa que sube también tu autoestima es aprender a aceptar los regalos. Yo soy una de, era, bueno, estoy reprogramándome, ¿no? Pero era una de esas personas en donde, y te lo juro que me pasó, incluso a inicios de este año. Tengo una amiga que se llama Kelly, que es súper linda, que llegó y me dijo, Marta, mira, me regalan a mí toda esta ropa, porque ella es una súper modelo, ¿no? Me regalan a mí toda esta ropa, y toda esta ropa yo creo que no me va a quedar. ¿Por qué no te clavas en mi clóset y agarras lo que quieras? Y me acuerdo que yo pensé, no, Kelly, y no pensé, lo dije. No, Kelly, ¿cómo crees? O sea, yo sentía que yo estaba robando, ¿sabes? O sea, ¿cómo voy a aceptar esto? Y entonces Kelly me dice, tú tienes problemas con aceptar cosas, ¿verdad? Y dije, claro que sí. Y dije, no, me tengo que forzar a decir, gracias, Kelly, por este regalo que me estás dando. ¿Cómo no? Voy a revisar qué ropa tienes. ¿Sabes? Claro. Pero en cambio, del otro lado, a mí sí se me hace fácil decir, ay, tengo todo esto, ¿quién lo quiere? Y puedo ser muy dadivosa y todo, y no lo hago porque espero que me digan gracias. Pero cuando las cosas, los roles se cambiaron, y ahora me tocó a mí recibir algo, yo no lo sabía cómo recibir. Saber no recibir tiene también que ver con una falta de autoestima. Claro. Porque una persona con autoestima más sana sabe decir gracias. Oye, perdón que te interrumpa, pero no... ¿Estás viendo algo raro ahí en tu casa o no? No, ahorita todo bien. ¿Ya está todo bien? Sí, todo bien. Así que de repente como que te vi que estabas volteando para un lado. No, no, no. No, 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 todo bien. Ok. Oye, es que para la gente que lo está viendo en YouTube este episodio, sería bueno que regresen al segundo exacto, porque yo me di cuenta, tú eres muy atenta, yo soy más disperso en los podcasts, y estoy volteando y tal. Tú siempre estás viendo la pantalla, y después te vi que te empezaste a agachar de la mesa. O sea, habría que ver el segundo exacto en el que tal, y que la gente lo ponga en comments, y vean si alcanzaron a ver algo en el video donde tú estás. Yo misma ahorita que terminemos lo voy a regresar a ver si se ve algo, porque te lo juro que vi así como una nube, como una, sí, como humo. Sí. Es que ahorita como que vi que volviste a voltear hacia un lado, pero bueno, que la gente regrese a ese minuto, y lo van a notar porque Marta se empieza a agachar en la grabación, bueno, así lo, espero que así vaya a quedar en la edición, pero se empieza a agachar, y ahí lo pueden checar. Pero bueno, me regreso entonces a, estamos en el amor propio. Algo que es muy importante para el amor propio es establecer límites, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, mira, voy a leer una cosa que me encantó, dice, una persona que se ama a sí misma, tiene valor para establecer límites y para decir no a todo lo que le afecta, ojo, física, emocional o espiritualmente. ¿Cuántas cosas hay que te dicen y que emocionalmente no te sientes cómodo, o que físicamente no te sientes cómoda o cómodo, o que espiritualmente no estás cómodo con lo que están sucediendo, lo que están sugiriendo, y tú estás diciendo sí. Dice, esta es sin duda una de nuestras cuentas pendientes, esa práctica que tanto nos cuesta, pero que a fin de cuentas tan necesaria es para nuestro bienestar. Establecer límites es necesario si queremos amor propio. O sea, si tú no sabes poner un límite, digo, ¿cuántas parejas terminan engañándonos? Porque no supimos decir en qué momento basta. ¿Cuántas parejas terminan afectándote físicamente, violentándote emocionalmente, físicamente, haciendo bromitas, chistositas en un principio que odias, y que jajaja, porque oye, te digo algo, no me gustó esa broma, no me gusta. Pero como no lo dices la primera vez, la primera vez está en nivel dos, y luego la siguiente vez en nivel tres, y luego nivel cinco, luego nivel siete, y luego se va haciendo así tremenda, ¿me explicó? Sí, ¿sabes qué? Que también puede ocurrirte incluso con tu mamá. ¿Cuántas mamás se meten en una relación nuestra, por ejemplo? La típica, la suegra o la propia mamá, que todo el tiempo está opinando de tu relación, que te llega a tu casa cuando tú no la invitaste, y que te da pena decir, híjole, porque si no es mi mamá, no le puedo decir que no, pues aquí se presentó. Y entonces tu marido mientras así de, ah, teníamos estos planes y ya no los vamos a poder hacer porque nos cayó de sorpresa tu mamá. Bueno, pues a veces es importante incluso poner límites con tus familiares. Sí, claro, por supuesto. Y sí, hay que estar preparados a escuchar lo que van a decirte, porque también si eres una persona que no te pones límites y que de repente empiezas a ponerte límites, a poner los límites sanos, puede ser que te toque que te reclamen. Ay, ¿cómo es posible? No, ah, ya se te subió, ya no me quieres. O, uh, desde que te casaste con fulano a mí ya no me pelas. O, uh, desde que... O sea, ese tipo de cosas las vas a escuchar y uno tiene que... Creo que la clave es poner límites sanos y amorosos. O sea, no se trata de que uno despotrique o de que diga, no, porque no es no, ¿no? Sino más bien es como de, mira, esto es lo que yo tenía planeado para hoy y esto es lo que voy a hacer para hoy. Pero, ¿por qué no mejor tú y yo juntos o juntas pensamos en una fecha que sería bien bonito para que nos viéramos mamá? O sea, también la forma de comunicar es importante, ¿no? ¿Y cómo se respeta a alguien que se respeta a sí mismo, no? Cuando tú ves a alguien que te dice, oye, pero vamos hoy, vamos hoy, muchas gracias, ¿no? Este, oye, tal cosa, muchas gracias, ¿no? Pero con mucho gusto lo buscamos para otro día, como acabas de decir. Hasta te le cuadras, te portas distinto, porque hay gente que es... Y yo creo que todos hemos sido en algún momento de nuestra vida, no sé si todos, pero yo sí lo he sido, blandengues. O sea que, ah, sí, ahora sí, ahora sí, tal, tal. Y cuando ya te empiezas a aportar un poco más de muchas gracias, no, muchas gracias, prefiero, no, muchas gracias, tal, entonces te empieza a respetar más la gente, y empiezas a aplicarse más y te ven para arriba en lugar de verte para abajo. O sea, uno quiere ser bueno, bueno, bueno con todos, buenito con todos, y buenito con todos estás a dos líneas de pendejo. Y después, cuando te portas ya más firme, es como que, ay, no, Marta, sabe lo que quiere, ah, no, es que Jordi, este, no, es como siempre se da a respetar, quizá ya no lo dicen así, pero es como, le tengo respeto, o sea, simplemente le tengo respeto, porque esa persona se da a su lugar. Exacto, exacto, exacto. Es interesante porque el respeto no es gratis, el respeto se gana. Exacto. Y sobre las otras personas te empiezan a respetar cuando tú te empiezas a respetar a ti mismo. Esa es la realidad. O sea, si no te empiezas a respetar a ti mismo, ¿quién te va a respetar? Y a veces el respeto se empieza a generar con estos pequeños límites sanos. ¿Cuál han sido tus, si tú tuvieras que dar a los muchólogos, o sea, un par de consejos de cómo elevar tu amor propio, ¿cuáles les dirías? Digo, hemos dicho varios, pero tú en tu persona, Marta de Gareda, ¿qué te ha funcionado a ti? Hay uno, por ejemplo, que ha sido muy importante para mí. Este, cumplir mi palabra. Cumplir mi palabra. Como yo tenía este mismo hábito que tienes tú, o que tenías tú, de decir, ¿qué tenías? De decir que sí a todo. Entonces, por yo decir que sí a todo, lo que me terminaba pasando es que quedaba mal con alguien a fuerza. ¿Ok? Entonces decía, sí, claro que sí, nos vemos el sábado. Pero también le decía a mis familiares, sí, claro que sí, nos vemos el domingo. Pero también, sí, claro que sí, sí voy a contestar esta llamada. Y entonces con alguien quedaba mal. Y cada vez que yo quedaba mal con alguien, me afectaba mi autoestima. Porque yo no me podía engañar a mí misma y sabía que a alguien le había quedado mal. Voy a entregar este guión en esta fecha. ¡Chin! ¿No? No puedo entregarlo en esta fecha porque al mismo tiempo, en esa fecha tengo una sesión de fotos todo el día y dos y tres semanas anteriores voy a estar grabando otra cosa. ¿Por qué estoy diciendo que lo voy a entregar en esa fecha? Ah, porque quiero quedar bien. Pero a la mera hora, querer quedar bien te hace quedar mal en algún aspecto de tu vida. Entonces, es este... Y cada vez que te pasa, te sientes mal contigo mismo y te afecta la autoestima. Entonces yo fue así de, no, me voy a hacer el compromiso de que si yo quedo en algo, lo cumplo y entonces más me vale no quedar en muchas cosas. Claro. ¿No? Completamente de acuerdo. Estas son las más grandes para mí. Sí. Fíjate que yo... ¿Para ti? Algo que a mí me ha funcionado mucho es el... el escribir las cosas positivas que tengo. Luego, cuando estás pensando mucho en lo negativo es que no soy esto, no soy el otro, no hago tal. Y de repente un día me hicieron un ejercicio precioso que me dijeron tienes que escribir 10 cosas que te gustan de ti, características positivas. Escribí 10. Me dijeron otras 10 y yo, ¿cómo? Si me costó mucho trabajo estas 10, no otras 10. Y cuando acabé las otras 10 me dijeron, ok, ahora otras 20. Quiero 40 cosas positivas de ti. Entonces te empiezas a dar cuenta de cosas que realmente... Y cuando lo lees al final dices, claro, soy, no sé, puntual, soy simpático, soy, en fin, lo que cada quien tengamos, ¿no? O soy un cuate leal y de repente todo eso eres tú, no solamente lo malo que ves, o sea, por alguna razón nos enfocamos cuando una pantalla es toda blanca, preciosa, en el único puntito negro arriba a la izquierda. Es el que ves, exacto. Exacto. Fíjate que me recordaste un ejercicio padrísimo, Jordi. Ah, perdón. Adelante. No, no, dime, dime, dime. Me recordaste un ejercicio en donde, que funciona muchísimo también para subir la autoestima, que es, agarra como a las cinco o diez personas, pero pon tus cinco, en las que realmente más confíes o con las que más convives y pregúntales a esas personas tres cosas de ti que hacen que esas personas te quieran o que hacen que se sientan contentas o que te sientan agradable o que... Tres cualidades que esas personas que no son tú ven de ti y las anotas y parecido a lo que estabas diciendo tú haces esa lista y entonces todas las mañanas te despiertas esa mañana y lees esa lista de esas cualidades porque si estas personas están viendo esas cualidades en ti es que claro que las tienes. Lo único que te está pasando es que tú no estás viendo tus propias cualidades de ti mismo. Entonces al principio va a sonar como una mentira pero te levantas en la mañana o te miras al espejo y te repites esas cualidades y tú vas a creer ¡Ay! Me estoy mintiendo porque realmente no me siento así pero poco a poco el cuerpo empieza a funcionar de otra manera y la programación que estás haciendo en tu propio cerebro empieza a funcionar de otra manera que te empiezas a creer lo que tú mismo crees que es una mentira aunque no es mentira porque ya lo corroboraste con otras personas pero te lo empiezas a creer y entonces te empiezas a comportar todavía más como esa persona que estás queriendo ser. ¡Guau! ¡Ay! Pues me encanta me encanta todo el tema de hoy ya dijimos perdonarte protegerte de las personas tóxicas también hay mucha gente tóxica que nada más te está hijos contaminando gente que todo el tiempo se queja que es que te habla mal de las otras personas que habla mal pues si habla mal de todo el mundo pues me imagino que cuando yo me doy la vuelta también habla mal de mí ¿no? Exacto y te están robando energía y robando energía es como de por sí cuando tienes poco amor propio traes la gasolina baja y ahora que te estén huachicoleando no está cañón sí es que claro hay vampiros energéticos Jordi hay vampiros energéticos si tú ves a ese amigo o esa amiga y cada vez que por algún motivo después de verlos tú regresas a tu casa y te sientes mal esa es una señal de que esa persona puede ser una amistad tóxica entonces pues ahí otra vez vamos al tema de establecer los límites sanos no no dejar que esa persona influya tanto en tu vida y a veces te puede pasar que digas pues sabes qué pues si a esta persona la veía una vez cada semana pues a lo mejor ya la voy a ver nomás una vez cada dos meses y eso es ponerte a ti primero y hacer este ejercicio de tu propio amor completamente de acuerdo oigan señores pues vamos a saludamos muchísimo aquí hay un dato bien interesante que nos dijo nuestro productor Armando López dice dato con el poder de la palabra y decretar en lugar de decir de nada como yo estaba diciendo hace rato es mejor decir con gusto con mucho amor porque al momento de decir de nada estás diciéndole nada a eso que tú haces tienes razón y tú mismo lo estás desmeritando es cierto es como yo hace rato decía es decir como no fue no es para tanto no es por nada de nada de nada pues si tienes razón de alguna manera estás diciendo lo mismo es como oye este gracias con gusto con gusto oye tal este lo hice feliz este ay que bonito encantado eso suena tan bonito si encantado ay desencantado pero si estoy de acuerdo si estoy de acuerdo yo también estoy de acuerdo y la frase esta que dijimos en algún momento en un episodio vale la pena ten cuidado porque estás diciendo vale la pena porque hay una pena que tú le estás dando valor no 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 dale la pena no no si valió la pena no aprendí mucho podría ser una frase diferente aprendí mucho ay que padre ojalá que le puedan dar si les está gustando denle like compártanlo por favor saludos a Leonardo Saúl Malcara perdón Valderas a Maciel Reina Márquez a Ime Corral a Sandra Hernández a Sandra Hernández Belén Ruiz Ramírez Carla Patricia Vega Angélica Sam Morano y pues a todos los que están escuchando este este podcast o que lo están viendo en YouTube si tienes un amigo una amiga alguien que dices híjole creo que esta persona le puede beneficiar este video porque sufre de problemas de autoestima y alguno de los tips que nosotros dimos le puede beneficiar compártelo el video si eres nuevo en de todo un mucho dale click a suscribirte y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales en arroba de todo guión bajo un mucho muchas gracias Jordi todos los días cada vez que nos vemos en un episodio nuevo aprendo muchísimo de ti yo de ti y yo mucho de ti te adoro te adoro Martita oigan bueno pues nos escuchamos en el siguiente episodio muchas gracias y bueno váyanse a ver el video a ver que onda ya no te conté ahorita pero me pasó algo muy raro yo siempre me he sentido muy bien en este departamento donde vivo ahora pero ahora me pasó chistosamente en este mismo episodio que estábamos aquí y de repente yo nunca dejo la puerta abierta sin seguro y entonces de repente la dejé sin seguro y de repente estoy aquí al ladito de la puerta y abren la puerta y yo volteo y veo una chava que se asoma con una cara así como no te lo digo en serio lo vio aquí Armando veo una chava que se asoma tú también lo viste Armando con una cara rara así como no sé no era una chava no era la llorona ni nada por el estilo pero o sea se asoma como con cara rara y otro cuate atrás de ella y entonces yo por primera vez en mi vida sentí como ay cabrón ¿quiénes son? o sea ¿quién está aquí? pero como como que nadie viene aquí ¿no? porque pues es mi departamento vivo solo o sea es como ¿quién es? y entonces y porque además aquí en mi piso no vive o sea sí viven otros problemas que se acaban de cambiar pero durante cuatro meses que vivo viviendo llevo viviendo aquí los otros dos departamentos de mi piso no están habitados es como que nadie viene entonces pero sentí raro ver una cara adentro de mi casa de alguien que no sé por qué está adentro de mi casa entonces yo estaba medio grabando contigo entonces volteé o estábamos antes de grabar ¿no? ya no sé antes de grabar y fue así como ay y sentí en el estómago miedo así como de ay cabrón ¿quién es? ¿no? y ya se ve que ellas venían a otro departamento y se ve que se confundieron y se les pareció muy chistoso o sea no muy chistoso sino muy normal abrir a ver si abría la casa pero yo me sentí así como hasta como si te estuvieran saltando ¿no? es como ¿quién es? ¿no? horror Jordi no o sea como que este episodio este episodio bueno también digo podemos aprovechar a la gente que le gustan todos esos temas paranormales y que no han visto tenemos seis episodios si no me equivoco paranormales que están sí impresionantes para la gente que los quiera ver porque sí están realmente impresionantes y yo ahorita que terminemos le voy a regresar a este video para ver si se alcanza a ver el humo que vi y también lo sé también lo sé y a ver si ve mi cara yo no sé no sé si estábamos ya en el podcast no, no estábamos pero bueno pero bueno lo mío no fue nada del otro mundo pues era una persona que se confundió de apartamento pero sí me asustó pero bueno cada quien tendrá sus propias historias gracias bye gracias bye 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 bye